ni se te ocurra hacer esto bueno ya habéis visto que desde la última actualización que ha habido un microparche nos da la opción de vender lo que son las antenas de televisión ya os digo yo que no merece la pena ya que vamos a tener aquí en pantalla lo que es una ruleta en la cual vamos a tener 12 posibilidades de obtener recompensas no sé cuántas antenas tenéis cada uno pero el máximo son 12 y es el evento completo vais a poder obtener desde el tanque vais a poder obtener cajas vais a poder obtener cajas mini arena vais a poder obtener antenas porciones de antena que si reunís las cuatro vais a recibir oro el mini tanque que vais a poder vender por 1250 de oro y sobre todo que si aunque tengáis cinco lo que son antenas vais a tener las posibilidades pequeñas pero vais a tener posibilidades de tener las máximas recompensas es una cosa que bueno una duda que tenía muchísima gente pero bueno ya os digo yo desde aquí que no vendáis las antenas por nada de plata ni nada por el estilo no os va a valer la pena espero que este vídeo mini corto súper corto súper corto súper corto les sea de ayuda si no estáis suscrito suscríbete y ahora sí nos despedimos hasta el siguiente vídeo les quiero chaito